Y no esperábamos, no esperábamos llegar a ese extremo porque realmente hicimos cuantas reuniones en la provincia, cuantas asambleas, fuimos a Buenos Aires, hicimos el derbatazo, no tomimos ni una respuesta ni una solución y los trabajadores hoy se están cagando de hambre, es una locura. Y ya empieza la zafra, ya viene el comienzo de la zafra, ni el productor cobra lo que tiene que cobrar y no puede pagar el tarifero lo que tiene que pagar, entonces salimos peleando entre nosotros. Yo creo que primero en la historia que hicimos una unión entre trabajadores y colonos para demostrar que somos el primer escalón de la hierba y bueno, yo creo que tomar algo para ver que solución podemos tomar. Esto no puede seguir pasando y te digo, nuestro directorio, Carlito, no puede estar formado de la forma que está formado. El 82% de la producción que tiene emisiones contra el 18% que tiene corriente, no puede ser que corriente tenga mayoría dentro del directorio. Entonces lamentablemente nosotros los misioneros estamos por estar adentro de un directorio, no tenemos ni voz ni voto y cuando se lauda en Buenos Aires con más razón. Y que nos vengan hoy, cuando se les pidió pacíficamente para entrar porque queríamos dialogar una vez más y ver qué medidas se iban a tomar. La gente se puso a la policía al frente y no dejó entrar y empezó a empujar y la gente se reveló, porque es una cosa lógica. Esta es nuestra casa señores, esto no es del INIM, esto es nuestro, esto es de los productores, esto fue creado para defender a los pequeños y medianos productores, defender a los taleferos, defender a los secaderos, defender a las cooperativas, defender a los molinos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pedimos inmediatamente a un representante legal de parte del gobierno, el ministro del agro y un representante legal del INIM y todos los directores. Que se vengan y se sientan con nosotros, no lo vamos a tocar, le vamos a garantizar que no van a ser tocados, pero que vengan y se sientan a hablar con nosotros. Gracias. Gracias.